Hola, soy Rigo Salgado y te doy la más cordial bienvenida, Carmen. Tengo aquí una propuesta, una primer propuesta de acuerdo a los datos que tenemos ya analizados, a los datos del terreno, a las necesidades que tienes de los espacios habitables. Entonces, recapitulando, bueno, habíamos visto que necesitabas construir tu casa en dos etapas, más bien van a ser dos casas en este terreno, una en planta baja y una en planta alta, muy independientes cada una de las plantas y cada una de las casas. Entonces, bueno, quiero mostrarte una propuesta, ya viendo la forma en que tú me lo planteaste, quiero mostrarte una de mis primeras propuestas, ¿sí? Obviamente necesitamos ir perfeccionando, puliendo, reintegrando todos los puntos de vista, todos los puntos de vista que tenemos, que podemos ir recapitulando y de alguna forma obtener un mejor diseño para favorecer este proyecto que tú tienes de casa. Entonces, te voy a mostrar, te voy a mostrar cómo yo de alguna forma me gustaría solucionar este problema que tú tienes de circulaciones. Comenzando, aquí vamos a... Te voy a ir marcando igualmente las tres áreas. Vamos a ir marcando por zonas o áreas muy generales. Por ejemplo, tenemos aquí un acceso peatonal, tenemos un acceso vehicular. Entonces, yo aquí tengo definido lo que es el acceso vehicular y el acceso peatonal. Con la preparación de las escaleras, tienen un metro de ancho estas escaleras, ya para la siguiente etapa que es en la planta alta. Este funciona como si fuera un vestíbulo y a la vez un acceso. Y este, bueno, como puedes ver, es el estacionamiento para un carro. Este es un pórtico en el cual, bueno, tenemos... Esto sería todo esto que estoy subrayando con este color. Sería el área de servicios y recepción, digamos, acceso. Este es un patio de servicio también, que se integra igualmente a el área de servicios. ¿Dónde tengo más servicios? Bueno, tengo servicios aquí, tengo un núcleo de servicios, tengo dos baños, uno y dos. Para las recámaras también es un área de servicios. Igualmente, la cocina, en este momento, aquí no le doy el... No tanto el carácter de área de servicio, sino más bien este es un carácter de área de recepción. ¿Sí? Y te voy a ir explicando por qué. Bueno, entonces, recapitulando nuevamente. Esto que estoy marcando con color rosa son áreas de servicios dentro de la casa. Es una zona de servicios específicamente. Ahora voy a marcar con otro color el área de recepción. El área de recepción. ¿Sí? El área de recepción. O el área pública, por así decirlo. Tenemos un acceso. Tenemos un acceso aquí. El acceso principal. Tenemos la cocina que yo la estoy convirtiendo... Una cocina de desayunador que la estoy convirtiendo en un elemento de recepción. En un elemento receptivo. Se integra al área de recepción. Al igual que el comedor. También es una... Es una zona. Es un elemento arquitectónico de recepción. Al igual que la sala o la estancia. Es un elemento arquitectónico de recepción. En resumen, tengo aquí todo un elemento de... Un elemento receptivo. En un solo núcleo. ¿Sí? Y igualmente aquí yo estoy provocando lo que es un estudio. Un pequeño estudio. Igualmente se le puede... Se puede deducir que es un elemento de recepción o elemento receptivo. Y hasta aquí la circulación. Le estoy dando un carácter también receptivo. Como puedes ver, estamos haciendo un núcleo lo más cercano y lo más compacto posible de una sola función que es la recepción y lo que es la estancia, la estancia familiar en toda esta zona. Por otro lado, con otro color vamos a subrayar la zona íntima o la zona privada, por así decirlo. Que es una recámara principal. Que es una recámara principal. Es esta. Y una segunda recámara que es esta. Aquí igual estamos haciendo un núcleo con estas áreas privadas, íntimas, íntimas o privadas, podríamos decirle, o de descanso. ¿Sí? Obviamente estas dos áreas tienen cada una sus áreas de servicio como son sus baños integradas. Y esta circulación se vuelve una vestibulación y circulación es un pasillo también un elemento arquitectónico privado e íntimo. ¿Sí? Y de descanso. Entonces, como puedes ver, como empezamos a analizar anteriormente los demás proyectos, tenemos esta zona nuevamente, zona de servicios con este color, zona de recepción o zona pública de recreación también. Y tenemos aquí lo que es la zona de descanso, la zona íntima o la zona privada. Como puedes darte cuenta, a un nivel general, perfectamente tiene funcionamiento. ¿Sí? En el siguiente video vamos a analizar esta distribución de la zona ya a un nivel más particular para irte dando algunos detalles, algunos tips, algunas técnicas que puedes utilizar para mejorar muchísimo y solucionar sobre todo el problema que tienes de circulaciones. Esto con el fin de que obtengas los mejores resultados en tu diseño de casa. ¡Gracias!